Partido complicado, muchos goles. ¿Cuál es la clave del partido? Sabíamos que veníamos al campo de líder y que es un conjunto muy difícil de jugar contra ellos. Entonces he intentado plantear un partido atrás y saliendo rápido. Pero bueno, ya has visto que son muy buenos y hemos jugado bastante bien, muy duros y hemos hecho lo que hemos podido. Una derrota. ¿Crees que el resultado merece por el buen juego de tu equipo? Yo salgo con buenas sensaciones. Sabíamos que no han perdido ningún partido ellos. Las sensaciones son buenas. El resultado, pues bueno, un empate, Luis ha estado bien. Pero bueno, ya sabemos que tiene muy buen equipo y por lo menos lo hemos intentado. Ahora con este equipo, ¿qué crees que se puede conseguir? ¿Qué puede conseguir el recreo? Pues lo importante es que vayan mejorando año a año, que hagamos una buena piña, un conjunto. Y que ellos, aparte de divertirse y educarlos, que vayan mejorando técnicamente y sean cada vez mejores. Me preguntaba a los pequeñajos, ¿qué destacas del banquillo de este año, del vestuario? Pues destaco principalmente que hay muy buen rollo. Tan buen rollo que a veces hay que parar un poco los pies a los chavales, porque si no es todo cachondeo el entrenamiento. Pero lo he dicho, muy buen rollo y mucho compañerismo. Bueno, ¿cómo has visto el partido? Bien, complicado, pero hemos jugado bien. Ha sido un partido con muchos goles, hay que decirlo. ¿Dónde crees que has residido esos goles? O sea, tanta cantidad de goles. Entrenando. ¿Cómo estás siendo este año para el equipo? Bien, bastante bien. ¿Y cómo te sientes con el banquillo, con el resto de compañeros en el equipo? Bien. ¿Te gusta? Sí. ¿Qué destacarías de este año, del conjunto? Que he hecho más amigos. ¿Cómo has visto el partido? Bien, yo creo. Bastante bien y bastante difícil. ¿Difícil por qué? Porque cuesta a veces dar los pases y todo bien y jugar. ¿Qué te parece un partido con tantos goles? ¿A qué crees que se debe? A entrenar y a jugar bien. ¿Y ahora con el equipo, qué tal? ¿Cómo lo estáis viendo? Bien, muy bien. ¿Y dentro del banquillo, qué se caracteriza de ese banquillo? Que nos hablamos entre todos mucho. ¿Cuáles crees que han sido las claves para poder llegaros el partido? Bueno, pues yo creo que ha sido la reacción del equipo en el descanso. La verdad es que la primera parte, como hablamos en la previa, pues bueno, el equipo estaba un poco falto de ritmo, indeciso, después de estar desde el año pasado sin competir en liga. Porque la jornada anterior descansamos y yo creo que los chicos lo han notado, han salido un poco inseguros, han tratado de mover la pelota, pero bueno, se les veía que les costaba, que faltaba ritmo de competición. Al final os ha costado, pero habéis remontado el partido. No, la verdad es que hay que felicitar al recreo, que nos ha puesto las cosas muy difíciles, lo han hecho, la verdad es que estupendo. Nos han hecho dar nuestro mejor fútbol, las cosas como son, hay que alabarlo y felicitarles desde aquí. Y nos ha costado, nos ha costado. Los chicos del viaquilambre nos hemos tenido que poner el mono de trabajo en la segunda parte, meter intensidad al partido, porque parecía que se nos iba. ¿Cuál crees que han sido las claves para poder acabar llevando la victoria? Pues yo creo que eso, la intensidad. La verdad es que tras el descanso el equipo ha dado un salto, se ha vuelto más agresivo, ha ido más duro a las disputas, ha estado con más tensión en los balones divididos y eso nos ha dado esa pequeña ventaja que nos ha permitido seguir teniendo ocasiones, igual que en la primera parte, pero claro, ser más fiables de cara a puerta y finalmente, pues oye, los chicos han podido convertir los goles. Líderes, ahora mismo, ¿qué objetivos tenéis este año para la liga? Bueno, a ver, evidentemente a los chicos les hace ilusión, a mí también, no lo voy a negar, ganar una liga es importante en cualquier categoría, pero en este club lo importante es que los chicos disfruten, que aprendan fútbol, que hagan amigos, en este caso el vestuario es una piña, van todos a lo mismo, evidentemente, tras una primera vuelta tan buena, estamos muy bien colocados, pero esto es muy largo, puede cambiar en cualquier momento y lo importante es eso, que los chicos aprendan, se lo pasen bien, jueguen a fútbol, intenten tocar el balón y eso, y lo que pasa al final, pues lo veremos y lo vamos a celebrar igualmente, ganemos o no ganemos, como hacemos todos los años. ¿Y cuál crees que son las claves del vestuario? Pues sobre todo la unión, la verdad es que es un grupo que lleva seis años juntos, como ya te comentamos también en la previa, la gran mayoría, vamos, se conocen ya, son amigos aquí, salen por ahí al parque a hacer sus cosas juntos, o sea, y la verdad es que son, en ese sentido, como lo diremos todos, son súper compañeros, saben apoyarse, evidentemente hay roces, como en cualquier convivencia, pero por encima de todo está el equipo, el compañerismo, nos llevamos todos fenomenal, hay buen ambiente, cuando hay que ponerse a entrenar serios son los primeros en ponerse, cuando hay que vacilar, pues vacilamos todos juntos y, bueno, la verdad es que es un placer estar con ellos, yo creo que ellos están disfrutando también. Bueno, partido complicado, tuvisteis ahí que remontar, pero bueno, al final, Victoria, ¿cómo te sientes? Pues feliz. ¿Cómo has visto el partido? Porque ha sido difícil. Perdido, casi. ¿Por qué? Porque empezamos ganando primero, luego nos empataron y nos marcaron otro y íbamos perdiendo. ¿Algo más? No. Bueno, ¿y cuáles crees que fueron las claves para acabar ganando el partido? Pues más intensidad y correr y luchar, nada más. ¿Qué esperas de este año con el conjunto? ¿Objetivos o tanto en clasificación como en ámbito de amigos? Pues ganar la liga más o menos. ¿Te gustaría ganar la liga, no? Sí. Y ya para terminar, ¿qué destacarías de este año del vestuario, de tus compañeros? Pues que estamos más fuertes este año. ¿Sí? ¿Por qué? Características. ¿Por qué quieres que estés más fuertes? Porque, bueno... Dí lo que quieras, lo que se te ocurra. Pues no tengo ni idea. ¿Cómo has visto el partido? Un poco difícil, pero luego lo hemos sabido resolver y remontar. Y hemos podido haber metido más goles, pero hemos remontado. ¿Por qué crees? ¿Cuáles son las claves por las cuales habéis remontado el partido? Y al final, bueno, pues ya habéis sacado yo de la victoria. Ir con intensidad, fuertes al balón, tocando, jugando todos y colocando los balones en la portería. Este año, ¿qué crees que te gustaría conseguir o cuál es el objetivo del equipo este año? Pues ganar la liga y... no sé... ganar la liga. ¿Y cómo definirías al equipo? ¿Qué características tenéis en especial en el vestuario? Pues... somos muy... rápidos... También somos muy amigos todos... Y cuando entrenamos... nos lo tomamos todos en serio. ¡Gracias!